¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagaline vamos a ver un nuevo episodio de Alker of Chernobyl, que yo creo que ya estamos casi en el fin, la verdad, no estoy seguro, pero me parece, entonces voy a entrar por acá, que no sé si estoy bien, pero voy a ir, creo que es por acá, tengo ese presentimiento así que vamos a ver, y me lo tira sellado, o sea que voy a tirarme por acá, igual quiero grabar antes de avanzar porque claro, la idea es no morir, entonces bueno, estamos acá y vamos a seguir, ok, esto de aquí ¿Qué pasa? Entonces tenemos, ok, entonces no sé, la verdad que nos mataron recién, recién, y voy a intentar no morir Tiene un arma muy poderosa el tipo, me pareció Ahí, ahí está, ve Entonces parece que ese no era, no estoy seguro, la verdad que no Eh, 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 alto ahí, estás en territorio de libertad ¿Qué onda, güey, en esta güey, en esta brigia? Entonces como después de 40 minutos logro pasar esa parte por lo menos Porque claro, están ahí, estancados los tipos estos y te empiezan a atacar Eh, ahora estoy corriendo porque la verdad que no No saco nada quedándome ahí tratando de matarlos, son muy fuertes Eh, mate algunos Y logré pasar, pero te agarraban por la espalda, chicos Uff, 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 ya los vieron Voy a grabar Te agarraban por la espalda y, y bueno, te mataban, o sea que no Tengo... Tengo un par de balas de éstas Grabe, así que estoy bien Vamos a probar de nuevo esta, esta cosa Ya no está, ahí está Eh, mmm Ah, ahí maté a uno Eh... No tengo balas, hostia Cambiar de arma es lo único que me queda Eh, y esta arma no... Digámoslo, de cierta forma no es tan buena a la distancia Tengo, bueno, tengo para curarme, en especial eso es algo Que alivia Pero aún sigo pensando, voy a correr No voy a quedarme ahí Eh... Creo que no me conviene Si puedo evitarlos, los voy a evitar No... No sé... No me conviene, como les digo, pelearlo Pues me va a matar, esto me va a matar Te agarra uno de esos vientos Stalker, te estás acercando a la barrera, así que no hagas ninguna estupidez Pero aceptaremos toda ayuda que nos puedas prestar Entonces, voy a... ¿Cuántas curaciones tengo ya? Tengo curaciones, voy a... Veamos Espero que no sean hostiles Parece que no No son hostiles No tiene mucho más fungación Entonces, bueno No, no leí Pero supongo que lo tengo que ayudar a nadie Eh, veamos Aunque sea son más O sea, son gente que me va a ayudar Por favor No sé cuánta gente pueda venir O cuántos son los que van a atacar No sé a quién están atacando Armas atascadas Bueno, ah, son varios No es que sea uno Ojo Entonces, a lo mejor Si logro verlos bien No es que sea Siempre he fallado mis granadas Pero No sé Los soldados bien No sé Çok TusF Puja Puja Ahora Diapos Uno menos Si se hay uno ya Sus balas son bastante poderosas la verdad, no sé qué tipo de arma estén usando pero Si se ve en cuenta Aparte de tener una gran armadura Tienen una muy buena pistola o estopeta o petralladora o lo que sea Pero me voy a esconder porque casi me mata Voy a grabar Vamos a ver No sé si está ahí Quedan dos Me dice habla con el cuantador Que hueá me dice hueá No le entiendo nada hueá ¡Petroña! ¿Qué quieres carasurar? Con la puta madre hueá Entonces bueno ya logramos matarlos chicos y todo el tema Vamos al otro tema No sé creo que nada más es importante por ahora Voy a grabar Vamos a ver qué es lo que pasa Tengo esta arma nueva que la conseguí matando a estos tipos ¿Qué es esa? Si se dan cuenta Que no sé qué tan buena será la verdad Voy a grabar Ah no, voy a afectarme Entonces estamos aquí Y... Bueno vamos a seguir avanzando Aquí hay dos tipos Si esta arma no es mala, ojo Super buena O sea bueno Me lo mató rápido por lo menos Voy a bajar un poco la radiación La verdad La puta Veamos, veamos, veamos Tengo este traje anti-radiación Que no me va a durar todo el tiempo O sea me va a durar Lo que me dure O sea Miren como sube esa radiación Sube todo A nivel Dios Es... Y eso que la... O sea... La... La controlo, va No es que ni siquiera no la controle La estoy tratando de controlar con estas medicinas O sea... Esto es... Fuckin... Mente difícil O sea... Tienes gente que te está atacando Ojo Tienes la puta radiación Eh... Y... Como mierdas esto O sea... Como... Lo veo difícil la verdad Esa... 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 Esa arma es bien... Bien potente la verdad Esa... Esa arma es bien... Tengo que curarlo Tengo que curarlo Chicas... Esto está complicado Muy complicado Eh... Ya no hay radiación Claro No hay... Pero... Eh... No hay comida Estoy tratando de buscar comida Eh... Genial Entonces... Llegamos Y en un mini Había mucha radiación Mucha mucha Así que nada Voy a guardar Veamos Ya pasé por... Lo más complicado creo yo Me tiraron una bala Me llegó Voy a comer algo de esto Antes de gastarme el resto de cosas Eh... Eh... Prefiero... Eh... Y ahí arriba hay alguien Vamos a ver... No... No... No jodan... O sea... Este es... Malditamente difícil... Es malditamente difícil... Es malditamente difícil... Difícil creo que es poco... Vamos a ver... Ese muere... Ese muere... Ok... Perfecto... Tengo los de allá... Y tengo los de acá... O sea que... Tengo que protegerme... De algún lado... No... Ese es un tipo de zombie... O algo por el estilo... Pero no muere... Ok... Ahí murió... Así que voy a grabar chicos... Y ya me voy despidiendo... Ya saben... Suscribanse al canal acá arriba... Déjenme like en el video... Comenten bajo él... Y saben que bajo mi manera... El link que se une del equipo... Les hacen clic... Los vayan directamente a TGN... Eh... Desde ahí... Pueden comunicarse con ellos... Eh... Ver si los aceptan... O no... La verdad... Eh... Ya depende totalmente... De la decisión de TGN... Si... Ese fuera el caso... Eh... Ya saben... No firmen de inmediato el contrato... Asegúrense de que... Están firmando algo que desean firmar... Eh... Y que no les va a perjudicar... En un futuro... ¿No? Esta arma es muy buena... En serio... O sea... A distancia por ejemplo... He matado varios... Por ejemplo... Al francotirador... O sea... Al tipo que estaba allá arriba... Lo maté... Eh... Y... Y... He logrado matar a estos tipos... Que están acá... No logro ver al otro francotirador... Pero... Igual... He podido avanzar... Así que eso chicos... Los veo pronto... Cuídense... 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 Cuídense...